Josie gets up in the morning and he goes to work at nine o'clock Les diré que cuando nadie ni una chica se fijaba en mí O los tiempos han cambiado, no saber por qué razón Desde noche he trabajado diciendo satisfacción Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mil millones, chamacas y amontón Soy un hombre respetable, Dios me gusta mis pies Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor Mi novia es artista de cine y televisión Y ahora soy un hombre que les causa admiración Porque tengo mil millones, chamacas y amontón Soy un hombre respetable y el mundo está mis pies Es, es, es...